Hola y bienvenidos al canal de mis peces en casa. En este vídeo voy a explicar qué es y cuáles son los tipos de filtrado que requiere tu tanque. El filtro es el sistema de soporte vital de cualquier acuario. Los peces producen contaminación al respirar y defecar y si no se eliminan o descomponen esa contaminación puede matar a los peces ya que no están equipados para nadar y sobrevivir en sus propios desechos. En la naturaleza los productos de desecho de los peces como el amoníaco tóxico se diluyen por el gran volumen de agua o se arrastran arriba abajo. En el acuario los volúmenes de agua son limitados y no podemos cambiar el agua constantemente por lo que empleamos un poco de ingeniería y un poco de ayuda de la madre naturaleza para hacer este trabajo de filtración. Hay tres tipos de filtración en cualquier sistema de acuario. La filtración biológica, la química y la mecánica. La filtración biológica tiene la capacidad de alojar las bacterias nitrificantes que descomponen sustancias orgánicas nocivas como el amoníaco y el nitrito. Es un proceso natural y es quizás el más importante de los tres tipos de filtración. Agregar un medio filtrante biológico permite que dichas bacterias se establezcan y mantengan un ecosistema acuático saludable. La filtración química es el segundo tipo de filtración. Es la adición de medios químicos como el carbón activado o el eliminador de fosfato, cosas que realmente limpiarán el agua para que consiga claridad y pureza. Este tipo de filtración elimina los desechos, proteínas y compuestos orgánicos del agua antes de que tengan la oportunidad de descomponerse. Estos productos disueltos disueltos son los que ya no pueden ser eliminados por filtro mecánico. La filtración química en cierto modo es una filtración mecánica pero a nivel molecular. La filtración mecánica es la eliminación o filtrado de las partículas sólidas en el agua. Desafortunadamente la filtración mecánica no puede eliminar el amoníaco disuelto en el agua. Sin embargo puede eliminar aquellas partículas de desechos sólidos de agua antes de que tengan la oportunidad de descomponerse en amoníaco. Los filtros mecánicos atrapan y retienen estas partículas físicamente dentro del filtro. Los medios filtrantes mecánicos pueden estar compuestos de esponjas, hilos sueltos, espuma o incluso arena. Un buen filtro mecánico es aquel que atrapa muchos sólidos manteniendo el agua limpia sin obstruirse con demasiada frecuencia. Ahora veamos los filtros para tu acuario. Filtros interiores que son los más usados y asequibles para comenzar tu acuario. Van dentro del acuario y succionan el agua por medio de una pequeña bomba pasando el agua por un material filtrante como lo es la esponja que pueden venir en diferentes grados de polvo. Estas retienen las partículas sólidas y expulsan el agua ya filtrada por medio de un orificio o tubo de salida. Estos filtros sólo retienen partículas suspendidas en el agua. También los hay más completos que poseen además material biológico filtrante. Los filtros de cascada son efectivos ya que llegan a poseer los tres tipos de filtración. Además estos filtros circulan y airean la superficie del tanque eficientemente. Entre sus ventajas además de tener los tres tipos de filtración no ocupan espacio dentro de la pecera y sus elementos filtrantes son de fácil mantenimiento y o recambio. Sirven tanto para tanques pequeños como mediados. Los filtros externos son aquellos que van colocados fuera del acuario y se comunican a él mediante una manguera o tubo de entrada y otra de salida. Estos filtros pueden llegar a tener grandes capacidades. Poseen los tres tipos de filtración y son muy usados en acuarios grandes. La desventaja de estos tres tipos de filtros mencionados es que no filtran las partículas que se encuentran en el fondo del tanque, es decir sobre el sustrato, lo que puede provocar que se desarrolle un entorno anaeróbico que es de poco oxígeno en él, lo que no es seguro para los peces y provoca un aumento de la acumulación orgánica, por lo que nos veremos en la necesidad de succionar los restos de comida y otros desechos orgánicos con un sifón periódicamente. Cualquier filtro que decidas comprar, asegúrate que tenga la capacidad de filtrar al menos tres veces, recuerda bien tres veces, la capacidad del tanque. Esto es, por ejemplo, si posees un tanque de cien litros, adquiere un filtro de por lo menos trescientos litros por hora. Gracias por compartir estos minutos, no olvides darle like y si es primera vez que ves este canal, suscríbete para que llegue a más personas que como tú, quieren saber más de este maravilloso hobby. Nos veremos en el próximo vídeo.